Abrumadora sensación experimentar esas murallas de piedra. La poética de la geología escrita entre las capas que forman la montaña. Aves negras, garzas, cocodrilos, árboles, habitando acantilados, cuevas con estalactitas, rayos de luz sobre el gran río de Salva, el viento caliente y el sonido del agua tan arrollador. Soñé con extrañas cosas, visiones que no intento comprender. Bienvenidos al Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero es un destino natural que se encuentra en Chiapas, a 5 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Este lugar se ha convertido en un gigantesco paraje que ahora es un santuario para una cantidad de vía natural y vegetal impresionante que la han tomado como sogar. Somos cuatro. ¿Dónde estoy, señorita? ¿Estoy en el Cañón? El Cañón tiene dos recorridos. Uno consta de los miradores y otro es el embarcadero. No sé cuál buscaba. Pues, a ver, este es uno solo. Acá solo son los miradores del Cañón del Sumidero. El embarcadero que son las lanchitas de Chiapas de Corzo. El que es en un cuadrito. Ah, ok. Ese es el que estaba buscando. Nos vinimos, pusimos Cañón del Sumidero en Waze, en el Maps, y hemos llegado a un lugar donde se entra a los miradores aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero los embarcaderos se encuentran en una localidad que se llama Chiapas de Corzo que está a unos 10 kilómetros de acá. Así que nos vamos a ir. Pero para que sepan, si quieren andar en lancha, tienen que irse a Chiapas de Corzo. Si quieren ver los miradores, desde arriba, parte de arriba del Cañón, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Nuestro túnel sanitario. Último baño, cinco especes. Aquí está la taquilla, el embarcadero. Doscientos setenta pesos por persona. Y el brazalente de la CONAM, que no sé qué es, ya averiguaremos. Cincuenta pesos. No respondemos por artículos olvidados en los baños y embarcaderas. El recorrido tiene una duración aproximadamente de dos horas. Ya vemos que hay gente ahí esperando. Aquí están los pequeños souvenirs. Estamos embarcados en el río Grijalva. Viste, Jorge, eso ya está todo fríamente calculado. Estábamos esperando todo por nosotros. Este río nace en las montañas de Guatemala, los mundos. Para llegar a este pareje natural, la mejor opción es partiendo desde Tuxtla Gutiérrez hasta Chapa de Corzo. Pasando sobre el puente del río Grijalva, puedes apreciar el principio del Cañón del Sumidero. Antes de comenzar el recorrido, pasamos por un punto de controles donde revisan que lleves cubrebocas y cumplas con todas las medidas de seguridad debido a la pandemia. Es impresionante el cañonía, solo que les recomiendo que busquen un bote que no les tape la vista así. Solo se puede mirar para el lado. Un bote plano. Porque entonces tiene como la punta así como elevada y no deja ver nada. Este es el cono representativo del estado de Chiapas. Cuenta la leyenda que los indígenas chapanecos se lanzaban desde el puisco hacia el río para evitar ser esclavos de los españoles. ¿Por qué me quitaste mi lugar? Las rocas que se aprecian en el cañón del sumidero se empezaron a formar hace 136 millones de años, dando paso a un canal de agua que puedes disfrutar y recorrer a través del cañón, siendo este uno de los atractivos turísticos de México más emblemáticos. Queremos que tengas la oportunidad de disfrutarlo, por ello compartimos las actividades que puedes gozar dentro de este parque nacional. A lo largo del lugar encontrarás un sinfín de aves que habitan en la zona, haciendo un espectáculo que solo encontrarás en México. escucharás un canto multicolor durante tu travesía, acompañado de la flora y fauna tan diversa que crece en este lugar. Sin duda una aventura natural llena de emoción y riqueza cultural. La altura máxima del cañón es de 1200 metros, lugar donde se encuentra el mirador El Roblar. El cañón se abre 2 centímetros cada año, su proceso de formación no se ha detenido, tiene 250 metros de profundidad y sus paredes pueden alcanzar un ancho de 2 kilómetros. En medio del cañón encontramos una gruta, conocida como la Cueva de Colores, en donde existe un pequeño santuario de la Virgen de Guadalupe. Los lancheros y locales rinden culto y tributo, además de servir de refugio cuando el clima se pone tormentoso dentro del cañón. Con una altura de 250 metros, es considerada una de las joyas naturales del estado, que se creó porque el agua pulió la piedra y la humedad hizo que creciera musgo. Así se formó la figura de un árbol de Navidad. Este lugar es uno de los más románticos y famosos entre los viajeros, también muy famoso en Instagram y cuenta la leyenda que el agua que emana de ahí al tocar te rejuvenece 10 años. Así que nos quedamos mojándonos con unos 40 minutos. ¡Agua que matemos! ¡Agua que matemos! ¡Ya llegué a la cancion! ¡Estamos viendo los sujetos, estamos viendo en la plaza! ¡Guau! Agua que matemos! ¡Gracias! Lo místico de este lugar se acrecentó cuando vio una montaña en forma de pirámide, tipo en un aquí. En 1980 se construyó la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, una de las diez más altas del mundo desde la que se genera el 30% de la energía que se consume en el centro del país. Para su construcción se inundó el cauce del río, lo que permitió ofrecer paseos fluviales al interior del cañón. ¡Gracias! Una tienda de souvenirs. ¿Qué? ¿Con qué? Que pueden comprar micheladas, arropescos o algunas cositas. ¡Hola, hola! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos a una cinta acuática donde esperamos los viajeros del cañón del Sumedero para quitarle el lacer. Acá le vendemos una michelada casera, amigos. La que hace ver mongos, cocodilos en tercera dimensión es esta michelada, ¿eh? A veces paro tenemos la represa ya al final del cañón del Sumedero y estamos comprando aquí nuestro oso acuático. Al regreso nos encontramos con una playa repleta de cocodrilos debido a que en esta zona se encuentran miles de estos especímenes. También pudimos divisar pequeños cocodrilos crías que estaban en la punta de un árbol descansando. Parecían lagartijas pero no, eran cocodrilos. ¡Llegamos vivos! ¡Llegamos vivos! ¡Llegamos vivos! Ya estamos terminando este viaje maravilloso acá. Acá en Chiapas, en el cañón del Sumedero. Algo te impresiona desde que sales acá de la lancha. Llegamos hasta la represa, el recorrido dura aproximadamente dos horas. Vimos cocodrilos, puedes encontrarte con monos. Eso depende de la suerte y del operador que te toque. Desde aquí, desde el embarcadero Caguare. Ya nos estamos yendo a nuestra próxima aventura rumbo a Coatzacoalco para descansar y volver luego a nuestra casa en Ciudad de México. Hermanos míos, les mando un abrazo y espero que disfruten esta aventura. Tanto como yo, soy Sebas Alarcón, El Muy Señor TV. Y no olviden suscribirse a mi canal y denle a la campanita. Un abrazo. Un abrazo.